Infancine es una sección compuesta por cortometrajes especialmente pensados para estudiantes de primaria para que disfruten viendo un cine diferente a la vez que les aporta una educación en valores. Posteriormente en clase, profesores y alumnos podrán retomar la experiencia vivida a través de nuestras fichas didácticas disponibles en nuestra web con material para trabajar en clase sobre estos cortometrajes. Reforzando el aprendizaje y fomentando el debate y asimilación de ideas.